La Neta Futbolera presenta Les dan la mas corriente Ariesito, llevas varias temporadas en México ¿Cómo arrancaste esta? ¿Cómo va a ser el momento de Pachuca? Bueno, creo que las cosas por ahí al principio No se dieron como uno quería Estoy contento Acá en Pachuca encontré un buen grupo Creo que hay unión en este grupo Me sentí muy bien desde el principio Y creo que se lo ha reflejado Si, la verdad que por lo menos en tu rendimiento Si se nota la diferencia ¿Cómo es ahora la llegada del Enano? Si, bien, bien, es buena gente Aparte, lo necesitamos mucho Porque él es muy desequilibrante Ves que tiene muchas condiciones Obviamente que lo reflejó también Mario Cubana que estuvo Y bueno, creo que tiene todo nuestro apoyo Y esperemos sacar lo mejor de él ¿Cómo te sentís llegando a una ciudad como Trascala? Donde la gente de la mesa a un metro Sí, sí, obvio, obvio que sí Me siento... La verdad que es muy lindo Aparte, le sirve para... Para que se mueven todos los chicos de acá, ¿no? Jugando con un equipo de primera edición Todas las páginas Donde las páginas Sollegen Y reelegidas assetizas Me imagino que muy motivados Sí, sí, la verdad que sí Contento por recibir al primer equipo Agradecerle de paso por haber venido a este evento Y más que todo, bueno, por la gente de Tlaxcala Que se merece un evento de este tipo Se merece fútbol de primera Es lindo que vean un equipo de primera Y más que todo por los chicos de segunda Que tienen la posibilidad de mostrarse Entre el cuerpo técnico de primer equipo Y me da gusto por eso ¿Cómo viste a los muchachos? No, excelente, excelente Mis felicitaciones para ellos Porque se comportaron a la par De un equipo de primera Este equipo de segunda Tiene esencia de jugadores de primera Y bueno, es un equipo joven también Y se está forjando para poder cumplir su sueño Que está en el primer equipo ¿Cómo utilizás este tipo de partidos para motivarlos? Te imagino que hasta solo se motivan No, 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 eso es Cualquiera que le pregunte de aquí Jugar un partido de este tipo La motivación viene sola Como te digo Estaba muy contento de ello Tener la posibilidad de participar en este partido Jugaron todos los chicos Hicimos jugar a todo el plantel Y de nuevo, respetirse Comportaron a la altura de un equipo de primera Y eso me pone muy contento por ello ¿Cómo se encara este proyecto tan importante? Está revolucionando la ciudad ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué apuntan? Y bueno, principalmente La gente que está por hacer este proyecto Le gusta el fútbol Y es un estado que también le gusta el fútbol Entonces, yo creo que se merece Gestionar situaciones Para poder tener fútbol de primera aquí Y bueno Paso por paso El proyecto recién empieza Con el equipo de segunda Estableciendo filiales Del club por todo el estado Y bueno, de a poquito La gente que está por atrás de esto Es gente seria Responsable Muy buenos Muy buena calidad de seres humanos Y bueno Para que un proyecto prolifere Necesita este tipo de gente Y yo creo que a poquito Vamos a llegar hasta donde No, imaginemos que vamos a llegar Imaginen ¡Gracias! ¡Sale Daleo! ¡Sale Daleo! ¡Sale Daleo! ¡Sale Daleo! ¡Muchas huevos! ¡Muchas huevos! ¡Yo tengo huevos! ¡Yo tengo aguantes! ¡Yo sigo a los señores de todas partes! ¡Por donde estoy escribiendo que se lleva en mi corazón! ¡Daría toda mi vida por ser campeón! ¡Estoy muy contento de venir aquí a participar en este proyecto que tienen! Y bueno, la verdad es que muy contento de ver a toda la gente entrenándose a su equipo y ver el estadio lleno es fascinante. Igual los directivos que lo están haciendo, creo que lo están haciendo de la mejor manera. Y se ven en el terreno de juego, se ven en las gradas y la gente me tira, ¿no? ¿Y cómo se siente volver? Me imagino que... No, la verdad es que es muy bonito. La verdad que estoy acostumbrado siempre a venir a mi tierra. De hecho, mucha gente no sabe, pero juego con el 29 porque es el estado de Tlaxcala. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento. La gente me recibió de maravilla. No pensé que me recibieran tanto así. Y la verdad es que estoy muy contento. Claro la verdad y es que estoy muy contento. Bueno, ¡Fueblo, fueblo creo! ¡Fueblo, fueblo, fueblo! ¡Fueblo, fueblo, fueblo! ¡Fueblo, fueblo, fueblo! Lindo, lindo juego. La verdad motivante en tener un equipo de Primera División acá. Y linda la gente también para ellos. ¿Cómo se siente tener el estadio así? No, la verdad que es hermoso No cualquier equipo de segunda división tiene este apoyo de esta gente Es sorprendente Como parte de la directiva Ha respondido con nosotros Y bueno, nosotros también nos vamos a responder Pero no cabe duda que es hermoso Toda esta gente en segunda división Casi parece primera A Primera división La verdad que tanto para la ciudad Como para nosotros Yo creo que Venir a estos rincones es más importante Lo hace para la gente Y obviamente disfrutar cada uno De nosotros Lo que la gente hace Obviamente venir al estadio A hacer que nos sentamos bien Y creo que nosotros nos sentimos Muy complacidos de poder estar Noche exitosa Entonces en ese sentido En el sentido humano En el sentido de la gente De la ciudad Y también adentro de la gancha Así es, totalmente Creo que la gente que Que pudo estar Que pudo asistir Se divirtió La pasó muy bien Deportivamente hablando Se dio un gran juego Y bueno, no puedo decir más que Gracias a la gente Gracias al público Gracias al equipo Gracias al Club Pachuca Y a todos los que nos han apoyado La Neta Futbolera Presentó La Neta Futbolera La Neta Futbolera La Neta Futbolera Gracias por ver el video